Noé Tinger, accidente con una víctima fatal, ocurrió a las 8 de la mañana del jueves en la intersección de ruta E59 y provincial número 2, donde actualmente se construye una rotonda. En la camioneta Chevrolet circulaban 5 personas con sentido de marcha Leones Noé Tinger y por causas que se desconocen volcaron sin que hubiera participación de otro vehículo. El conductor, oriundo de Roldán, provincia de Santa Fe, falleció en el lugar y los cuatro restantes, domiciliados en la provincia de Santiago del Estero, fueron trasladados a centros asistenciales de Noé Tinger y Belville. Según información obtenida por este servicio informativo, a la hora del siniestro había poca visibilidad por la niebla reinante. En la emergencia participaron bomberos de Noé Tinger con 13 voluntarios. Montevuey, la municipalidad organiza un conversatorio con la doctora Estela Maldonado, es libre y gratuito, con la temática Hablemos de síntomas y secuelas de la pandemia. Se va a realizar el próximo lunes 18 de octubre en el Salón de Usos Múltiples del predio del Ferrocarril desde las 20 horas. Leones se realiza la edición 2021 de octubre cultural. Feria de artesanos, microemprendimientos, feria de comidas y juegos se va a realizar desde las 14 horas del próximo sábado 16 de octubre. Noticias breves de la región en Somos Noticias. Noticias breves de la región. Noticias breves de la región. Noticias breves de la región.